Durante estos últimos años las generaciones solo se han fijado en lo suyo, pero en los demás estamos más pendientes de las redes sociales, no miramos por los demás, que es lo que verdaderamente importa. Hay personas que no tienen la gran suerte de tener lo que nosotros tenemos, pero no nos fijamos en los detalles. En 2050 la población aumentará de 7.000 a 9.200 millones de personas. El coste para la economía haciéndose un 5% del PIB. Estados Unidos cuenta con solo 6,36% de gente con malnutrición. Por otro lado, Babilandés cuenta con 1,53 y 1,52. Cada año mueren 3,5 millones de personas debido a enfermedades relacionadas con la calidad del agua. El 98% de esas muertes se producen en los países en vías de desarrollo. Cada día 10.000 personas pierden la vida por no poder cochearse la atención médica. Cada año 100 millones de personas se ven arrastradas a la pobreza extrema por los gastos médicos que deben afrontar. Uno de cada 8 jóvenes, es decir, el 13% de los estudiantes se quedó sin acceso a la educación. ¡Todo el mejor se la tenemos juntos! ¡Adiós!